¡Suscríbete al canal! Y ahora ha salido una nueva actualización, ¿vale? La de Old Friends Update. Es un roguelite con toques de bullet hell que a mí particularmente me encanta, ¿vale? Este juego me encanta, solo que no le he dedicado mucho tiempo. Yo creo que a vosotros os gustará. Y si es así, pues compradlo, descargadlo, haced lo que queráis, ¿vale? A mí me parece un juegazo. Lo único que cuando lo he traído no tenía mucho contenido. Y... Lo juego con mando, con teclado y ratón. A ver, ¿puedo jugar con teclado y ratón? ¡Ah, mira! Sigue mi partida. Una hora veinticinco. Moneas, almas, fragmentos, jugar... Vale. ¿Yo jugaba con teclado y ratón? ¿O jugaba con mando? No me acuerdo ya, espérate. Estación memoria. Habíamos desbloqueado esto. Habíamos encontrado el NPC del centro, el de arriba y poco más. Vale, con ratón. Ok. Bueno, como veis, es un juego pixelar absolutamente precioso. Es un roguelike, quiere decir que tiene muerte permanente y cada run es distinta. Consigues nuevos modificadores, tienes salas secretas, tiendas, bosses, armas diferentes. Para conseguir objetos tienes que dar vida a cambio. Digamos que la moneda del juego es la vida que tú ofreces. Puedes hacer combos, ¿vale? Para mantener una ganancia de alma y también de vida. En fin, hay un montón de mecánicas que tiene el juego que están muy bien. Establecer semillas. Ah, mira, esto es nuevo. Puedes poner seeds, ¿vale? Si juegas una run muy guay y quieres compartirla con la gente, pues metes una seed. Estos son fragmentos lucientes. Ah, esto es como para complicar la run, ¿no? PV reducido. Comienzas con menos vida. Esto es para hacer más difícil la run y supongo que va aumentando, ¿no? Ah, claro, como me lo pasé la primera vez, ahora tengo, digamos, New Game Plus. Esto es también un poquito como los núcleos estos del Dead Cells, ¿os acordáis? Bueno, es un juegazo. Hagamos una run, ¿vale? Puede que sea un poquito más larga de lo normal. Casi no me acuerdo nada del juego, la verdad. Han cambiado un montón de cosas, han incluido bosses, armas, enemigos, más niveles, un montón de cosas, NPCs. Ahí va. ¿Esto es un secreto? ¿Es un secreto o algo? Bueno, que me estoy distrayendo mucho. Igual habrá algo aquí, seguro, más adelante. Algún tipo de NPC. Hola. Hola, pequeño. ¿Que quién soy? Vaya, qué precoz eres. ¿Precoz? Soy lo que se llama un conasor. O dicho de otro modo, un proveedor de bienes selectos y raros. Quizá puede interesarte alguno. Plano, raro. Alguien de la estación podría darle un buen uso a esto. No tengo dinero. A ver. Tengo cero de cero. O sea, tengo nada. Buenas tardes. Mira, muchachos. Otra flor. No son maravillosas. Y para ti, un regalo. ¡Ah! Llevo de prisión. Fresa alada. ¡Ah, es verdad! Había un NPC que era como un bicho gigante al que le dabas estas llaves. Y desbloqueabas nuevos objetos para la run. ¡Muchas gracias! ¿Cómo marcha tu periplo, muchachos? Eh... Descubresa la secretaria. A ver, estos son logros que vas consiguiendo. Hay 75. Vale, cosas que vas desbloqueando. Bueno, ordena biblioteca. Supera al Ateneo Árido. La música está un pelín alta, eh. Vale, así mucho mejor, eh. Está un poco alta. Eh... Hablar. ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Esto qué era? Ah, estos eran mejores para la estación. O sea, mejoras y NPCs y cosas para la estación. ¿Veis? O sea, te cuesta cosas que no tengo. Aquí habrá un NPC seguro. Aquí no hay nada. Vale, el carcelero creo que estaba abajo, ¿verdad? Aquí. Este es el carcelero. Para ser alguien tan pequeño te mueves muy despacio. Es exasperante. Una fresa alada. Tiriragnarok. Muñeca bonita. Martillo de no sé qué. Vale. Fresa alada. ¿Qué he hecho? Vendido. ¡Ah! Hay que comprarlo. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale. Es que no tengo. Vale. Claro, son los objetos que desbloqueas con él y tienes que comprarlos. Vale. Por aquí no hay nada. Ven. Empecemos la run. Creo que era... Era aquí, ¿verdad? No. Llamar al metro. Vale. Pues lo voy a hacer con el fragmento 1, ¿eh? Espérate. Vamos a hacerlo con fragmento 1. Para desbloquear el fragmento 2. Me imagino que fragmento 3, 4, 5. Un segundo. Tengo WhatsApp. ¡Uuuh! Y me han dado una Kay de un juego. Ahora mismo. Me han dado Lens Island. ¡Juegazo! Lo traeré para el canal, ¿vale? Esto podías romperlo, creo. Y sacabas vida. Bueno. Bueno, el juego tiene un medidor de combo. Como veis arriba a la derecha, ¿vale? Por 1. Si lo mantienes cada vez más alto, cuando mates enemigos te darán más vida. Y la vida la regeneras con eso, con esa magia, digamos. Y te permite absorber vida. Como si fuese Hollow Knight. ¿Entendéis? Y la vida la utilizas para apagar los objetos. Y las tiendas, creo que también. Es un juegazo, ¿vale? Es un juegardo. Ya veréis. Tito Heria, como siempre, descubriéndoos roguelikes de calidad, ¿vale? ¡Ey! Increíble de multiplicador de daño un 5%. ¡Nice! Ah, por cierto. Hay salas secretas. ¿Vale? En los laterales. Vale. Hay salas secretas. Y cuando golpeas la pared, hace ploc, ploc. Y la puedes romper. La música me encantaba, tío. Cuidado con los pinchos, ¿eh? Vale. Tenemos el combo en 1 con 2. Un segundo. Vale. No hay pared secretas. ¿Qué tengo para curarme en medio corazón? ¿Lo veis arriba a la izquierda? Tengo para curarme ya en medio corazón. Que no recuerdo cómo se hacía. A ver. Vale. Esta es la estatua a la que tú le ofreces vida. Y dependiendo de la cantidad que tú le ofrezcas, te da un objeto u otro. ¿Vale? De diferente rareza. Mira. Si le doy medio corazón, me da linterna flotante. Familiar que dispara balas en direcciones aleatorias. Si le doy 1, me da un tisú. Envenenas a los enemigos al contacto. No. Si le doy 2, me da guante de boxeo. Incrementa el retroceso y el daño de tus balas. Y más no puedo darle. Pues le voy a dar 2. Fíjate lo que te digo. Lo que no recuerdo es cómo curarme. Controles. Disparo rápido, bloqueo, impulso, saltar, interactuar, plataformas, restablecer por defecto. No. Concentración. ¿La Q? ¿Puede ser? Vale. Con la Q. Me acordaba, tío. ¿Se escucha bien? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Me encanta este juego, de verdad. Me encanta este juego. Si te pegan, se reinicia el combo, ¿vale? Me imagino que... Que lo comprendéis, coño. Que es lo normal, ¿no? Te dan y se resetea el combo. En la última planta está el boss. Hay enemigos que no sé muy bien qué hacen. 1 con 4. 1 con 6 de combo. Mire, tengo para curarme otra vida. Esta es la tienda, ¿no? Por cierto, si disparo a través del prisma, se duplica la bala. Vale. Alma amiga. Común. Familiar que dispara balas a los enemigos. Daño plus. Incrementa el daño un 5%. Me encantaría llevarme eso, creo, ¿eh? Me voy a llevar esto. Perdón. No te lo invites a mirar. Compra, compra. El primer piso es bastante fácil. Luego ya se complica bastante. Los enemigos tienen patrones bastante ya... Cuidado, ¿eh? Vale. Creo que está la sala secreta ahí. Ah, no. Tampoco. No sé si hay algún indicador más claro sobre las habitaciones secretas, pero yo recuerdo que era disparándoles. Vale. Vale. Tampoco. Vale. Tengo 1,8 de combo, ¿eh? El combo lo que hace es que el medidor de recuperar salud se carga mucho más rápido. Fíjate dónde está ya el combo. El medidor, que diga. ¡Ay, que lo pierdo! Ah, he perdido un poco de combo. ¡Olé! ¡Un cofre! Tenía una llave. Me pide 0,5 para abrirse. Sí. ¿Qué es esto? ¡Legendario! Casco de seguridad. Te vuelvo invulnerable ante todas las trampas. ¡Ojo! ¡Legendario! Inmune a todas las trampas es pinchos del suelo y cosas así. ¡Eso es brutal! ¿Y eso? ¡Eh! ¿Habéis visto? Ahí está la sala secreta. Mírate, aquí está la sala secreta. ¿Lo veis? Ahí está la sala secreta. ¿Y aquí qué me das? Salud máxima mejorada. Raro. Te da la mitad de un contenedor de corazón. ¡Qué bueno! Vale. Esto es el boss, ¿no? Sí. Viene boss ahora. Y los bosses tenían nombres de... de etapas del duelo. ¿Conocéis las etapas del duelo? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Creo que eran. Eran cinco o seis. No me acuerdo cuántas etapas eran. Cada uno de los bosses tenía nombres de etapas del duelo. Porque creo que el juego gira en torno a la pérdida de la madre, creo. Creo que están como en un mundo imaginario. No me acuerdo cómo era la historia, ¿vale? Tendría que mirarlo otra vez. Pero era algo de ese estilo. Negación. Guardián de la ignorancia. No leí. Ahora disparaba, ¿no? Hay que baitearlo un poquito. ¡Ah! Me ha dado, tío. Pasaba algo si no te daban. No sé si te daban una recompensa mejor más adelante o algo así. No lo recuerdo bien. Vale, este boss es relativamente sencillo, ¿eh? Lo único que hay que tener cuidado cuando dispara. Porque te puede pillar mal posicionado. ¡No! No me ha dado, ¿no? Lo he esquivado con el dash. ¡Vamos! Ahora tu casa, crack. Negación destruida. Recuperas medio corazón. Vale, una curita. Dos monedas. Esto es para dárselos al... Al carcelero. ¡Y multiplicador de daño! ¡Vamos! 25% extra tengo ya. 25% del daño base, ¿eh? No es que en el momento un 25. Sino que ya tengo acumulado un 25% extra. Pa-pa-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Vale, ¿hay algo por aquí? No. Revisar... Revisar, ¿qué? ¿Quieres guardar tu recorrido y volver al menú principal? No. Aquí había un herrero que te mejoraba algo. Una de las habilidades, creo. El metro. Aquí está. Déjame echar un vistazo Vale Me puede mejorar El orbital que divide tus disparos en varios El impactar, cantidad de balas, dos ¿Y cómo es? Mostrar mejora Tres proyectiles El guante de boxeo Aumenta solo el retroceso Debería mejorar el daño también, ¿no? O sea, mira, mejorado simplemente más retroceso Y esto no puedo mejorarlo Vale, pues No quiero nada Espérate, ¿la primera mejora no era gratis? No No, no quiero mejorar nada Porque para mejorar tienes que pagar vida Y creo que no me merece la pena Ni aumentar el knockback, ni los proyectiles Bueno, los proyectiles igual sí, pero me cuesta un corazón entero Así que, negativo Chimeneas fúngicas Este nivel era difícil, creo Esto era de veneno y tal ¿Este quién coño es? Necesito el momento de negación Tres materiales y cincuenta monedas alma Lo tengo Entiendes que hacer las cosas a media sigue siendo un fracaso, ¿verdad? Necesito todo lo que hay en esta lista Todo ¿Memento de negación? Tres materiales y cincuenta monedas No tengo nada No sé qué es nada Bueno El memento no sé lo que es Las monedas sí Y los materiales ni idea El mayor problema que tiene este juego Que no es un problema Simplemente que es una mecánica que a mí Me choca un poquito Es el rango de la bala, ¿vale? El rango de la bala me tiltea un poco Solo eso, ¿vale? Vale ¿Puedo curarme un corazón entero? Vale Tienes muy poco rango Lo puedes aumentar, evidentemente Pero Tener tan poco rango Me cabrea ¿Seré inmune al veneno del escenario? Entiendo que sí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este escenario? Revisar ¿Estás dispuesto a escuchar La súplica de las almas Y devolverlas a su antiguo ser? ¿Es un desafío? Si hubiera sabido que mi curiosidad Podía llevarme a la cárcel Nunca habría Bueno Vale, es mentira Habría investigado la torre de todos modos Pero no durante el día ¿Qué dices, amigo? ¿Me ayudas? ¿A ayudarte a qué? ¿He desbloqueado un NPC? ¿Puede ser? Puede que haya desbloqueado un NPC, ¿eh? ¡Ay! Ah, que esta es la sala de... Vale, ok Por un corazón Me das la paloxidada Disminido la cantidad de estancias por zona A partir de la siguiente zona No Muerte roja Permite volver a cargar los objetos de la tienda Disparando sobre ellos Permite volver a cargar los objetos de la tienda Disparando sobre... ¡Ah! ¡Reroll! No, no quiero nada De hecho es un dado Como el de 6 del Isaac No va a llevarme nada ¿Y esas ranas? No tengo llaves No puedo... Ah, sí que puedo entrar Más daño 5% Vámonos Un 30 tengo ya Por cierto Hay armas mejores Armas o modificador del arma ¿Vale? Disparas más balas Balas diferentes Más rápidas Más lentas Más fuertes Y eso está Gucci ¡Eh! Una llavecita Vale, ahí Vale Hay que mirarla siempre Si hay salas secretas Vale Ahí va ¿Es esa llave roja? Más daño Let's go ¿Y esto? Ah, llave de prisión Vale, fantástico Pero aquí no puedo entrar Ah, sí que puedo ¿Esto qué es? ¿Qué es este indicador? Escudo de Capricornio Subarma Un gran escudo Que te protege del daño Y refleja las balas Mantén pulsado el botón Para aportar el escudo Daño más 10% Vale Ataca a los enemigos Para cargar tu arma secundaria Presiona para atacar ¡Ah! ¡Qué chulada! Para evitar proyectiles ¿Pero cuándo la tengo cargada? Mierda, el tesoro, tío Espero que me den una llave aquí Coño, casi me da Bueno Vaya hostia, me he comido ¡Ay, Gerier, hijo! Bueno, esta habitación era difícil, ¿eh? Esta habitación era complicada Las cosas como son Me perdió todo el combo, chaval Aquí no puedo entrar ¡Ah! Lo tengo arriba cargado Vale Está cargado ya el arma, ¿eh? Me salió encima, tío Me hincho aquí el combo ¡Joder! La tienda Vale Eh, viene boss ahora No encontró sal secreto todavía Vale, soy inmune al veneno también Lo cual, vamos Era lógico, ¿no? Tenía que ser inmune al veneno también Por cojones Una trampa del escenario ¿Qué es ese cofre? ¿Qué es esto? Agotado maldición Mayor tiempo de recarga entre impulsos ¿Y qué me has dado? Ah Pipeta Incrementa la cadencia de fuego Y recibes daño en los corazones Aunque tengas escudos O sea, me dan más velocidad de ataque Pero recibo daño en la vida Aunque tengas escudos Hostias, cuidado, ¿eh? La ira Guaren de la ira No recuerdo ¿Qué hacía este boss? Vale ¿Qué hacía este boss? Ah, qué chulo Dura muy poco, pero Ah, mierda Herier Considero este boss mucho más fácil que el anterior Creo que el memento que te pide la otra Es matar el boss sin recibir daño Vale, la ira ha sido destruida Una llave Y multiplicador de daño Fantástico Vale ¿Te podrás quitar las maldiciones? ¿Por aquí? Nada, ¿no? Ok ¡Juegazo, ¿no? Y todavía queda Todavía queda Vale, a ver Espérate, me curo Vale, ahora tengo La pipeta Un 5% más A cambio de 0,5 de vida Me parece bien, la verdad Ah, la puedo volver a mejorar Están en nivel 12 Están en nivel 12 Nivel 11 De nivel 1 a nivel 2 No entiendo Nivel 1 a nivel 2 ¿Cómo? Ya no se puede mejorar más Espérate, ¿y el prisma? Ah, pero te quita el corazón entero ¿Me ha quitado el corazón entero? Chopper tears Te quita No es que te quite la salud Te quita el corazón Pero bueno Un 10% más de velocidad de ataque Me ha parecido worth it Tears up Ateneo árido Disparo muchísimo más rápido Esto de aquí no sé qué es Esto Vale, tengo una llave Que igual la guardo Para el tesoro O bueno Lo primero que salga Uy Joder Vale Esta Esta zona va a ser más complicada Sobre todo si pierdo el combo Perder el combo es una putada Porque recuperas muy poca vida Joder Otra vez el combo al carajo Tío Joder es que no No consigo acercarme a nadie Tío Hay demasiados enemigos ¿Veis como la dificultad acaba de aumentar un montón? La dificultad acaba de aumentar muchísimo ¿Eh? ¿Y este? Está como maldito ese Vale Concentración, eh No, estos no Tiene un aura Es inmortal Hostia Que putada Vale Vale Eso lo hace Los hace inmortales Hay que matarlas rápido Lo que pasa es que me cuesta tanto matarles Que no consigo subir el combo Tío Pesas Incrementa el daño Las balas Se ven arrastradas por la gravedad Incrementa el alcance ¿Ves? Esto se la polla Tío El periscopio Aumentar el alcance Se la polla Pero claro Dos corazones No puedo No puedo No puedo, tío Qué pena, eh Es que si doy el periscopio Me va a quedar a medio corazón Y eso es muerte Vale, tesoro Vale ¿Esos qué hacen? Vale Me cuesta horrores Aquí pelear, eh Me cuesta mucho cargar el combo Bueno Más vida Más daño, perdón Acabo de aumentar el daño 10% Cojonudo Bastante cojonudo ¡Hostias! ¡Qué cojones! Igual se han pasado un poco, ¿no? Estos son como los malditos del Enter the Gungeon ¡Madre, qué habitación! Vale, puedo curarme Esta es la tienda No voy a entrar a la tienda ¡Ah, no entré al tesoro! En la anterior ¿Había tesoro? Ah, aquí está, aquí, está, aquí Vale, está, aquí, está, aquí Loco No llego a darles Vale Lo que cuesta, eh Lo que cuesta No es tontería Cuesta bastante Además, el mapa El mapa te arrastra Venga, va Telescopio ¡Uh! La probabilidad de que aparezcan salas del observatorio Se incrementa 20% Nunca he encontrado salas del observatorio Pero tienen que estar chetas Tienen que estar a OP, yo creo Por cierto, un pequeño fallo que tiene el juego, a mi parecer Es que no hay salas de curación No hay una sala a la que tú llegues Y haya una especie de fuente que te cure un poquito Creo que debería haberla, eh Que te cure al menos medio corazón O un corazón Estaría bien Porque Fijaos que todo cuesta vida, ¿sabes? Los tesoros Las tiendas Coño Susto me ha dado Todo te cuesta vida, entonces Cuando todo te cuesta vida Quizás debería ser conveniente Tener algún modo de regenerarla Más allá del daño que puedas realizar, ¿sabes? Que el tendero te cure a cambio de monedas O una fuente Algo así Mira una llave Uh Bien Botarma ¿Esto qué era? No me acuerdo qué era eso Lo del tipo que desbloqué Otra maldición Venga Hemos venido a jugar, ¿no? Los enemigos pueden estallar en proyectiles al morir Ostias ¿Y qué es esta espada? Da cristalina Incrementa todas las estadísticas cuando estás a un golpe de morir Bueno Este boss creo que era el último de la beta Negociación Guardián de las carchas Y este boss era jodido, si no me equivoco, ¿eh? Ahí va Como me ha dado, que falso Mierda Estoy muerto Mierda No me acordaba de los patrones de este boss Este es más complicado, evidentemente Perdido una vez más Planta 35 20 minutos de run Un fragmento 205 almas Y 10.200 de puntuación ¿Qué se traduce? 28 moneditas Este era el boss final de la demo, si no me equivoco Y del último vídeo que traje, creo Que llegué a matarle Y ahí se acababa el juego Pero ahora hay mucho más contenido a partir de ahí Hola, chico ¿Cómo te tratas a arma? ¿Satisface tus necesidades? ¿O sientes que le falta la fuerza que estás buscando? Si es así, baja la escalera hasta el sótano Reúnete allí conmigo y veremos cómo mejorar tu arsenal ¡Ojo! ¿Podemos mejorar el arma? No te creo Vale, espérate ¿Qué es lo que quieres, niña? ¿Tú insufrible? Colmillo gigante Y botarma 3 de 139 O sea, tengo desbloqueado 3 Y hay 139 Vale A ver Vale, pero ¿esto qué es? O sea ¿Qué es ese recurso y cómo se consigue? Escopeta Armas diferentes Armas de disparo lento Pero cada uno de ellos tiene mucho impacto Pistola alma Esta es la que llevo Un arma básica que se manifiesta a través de tu voluntad de seguir adelante No especialmente potente, pero tampoco es mala Las voces me recuerdan mucho a Hollow Knight, tío Hola chicos, soy el maniquí Estoy aquí para ayudarte a probar todo lo que hay en la armería Y mejorar tu puntería Puede que reciba una paliza por el camino Pero no te sientas mal Para eso estoy aquí Podré soportarlo Ametralladora Pistola alma Un arma de disparo rápido Poco precisa y que provoca poco daño Voy a desbloquearla Secreto descubierto ¿Eh? Ah, vale ¿Cuánto hace DPS? 27,30 ¿Qué es este bug? Espérate Ah, no Yo decía que es este bug He cogido la pistola La pistola Z, bobo Es que esta Es que la pistola es mejor, yo creo Pero hay que probarla, ¿eh? Hay que hacer otra run con esto Vale Estos son secretos Estos son Esto que sale aquí arriba a la derecha Es con quien debes hablar, creo O sea, los NPCs que tienen algo que decirte ¿Veis que tienen exclamación? Oh, ¿esos son nuevos planos? Genial ¿Qué planos? No cogí nada Me pide varios Bancos desvencijados Un puño de bancos en los que te puedes sentar Aunque parecen bastante viejos y deteriorados Para el vestíbulo Puedo poner faroles Estantes No sé qué Vale ¿Y subterráneo? Carteles grandes Tendedero Lo que no sé Qué impacto tiene esta cosa No sé si simplemente estético ¿Vale? Las ampliaciones Mira Reciclaje Permite convertir reliquias y objetos En almas al dispararles Gachapón Salad el gigante Pero no sé cómo se consigue esto No recuerdo ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se conseguía esto? No me acuerdo, tío Te dije que me ignorarías Siempre me ignoran Mira, muchacho Otra flor ¿No son maravillosas? Y parate un regalo Chocolate no sé qué Mini misil Las flores se refiere A lo que vas desbloqueando ¿Vale? A los secretos Que vas consiguiendo Supera chimeneas fúngicas Supera la arboleda Vigilante Sin ser golpeado La arboleda Vigilante Derrota negación Disparándole Mientras tiene el ojo abierto Sin ser golpeado Ateneo árido Sin ser golpeado Vale Uff Hay muchísimo contenido Chocolata caliente Y mini misil ¿Estas escaleras de aquí ¿A dónde llevan? Ah, nada Ah, vale, nada Y el perret Ah, no, es un gatito Mascota Este juego es maravilloso Espero que os haya gustado la run Y nada Haremos series seguro ¿Vale? Porque tengo ya muchas abiertas Joder Pero bueno, me encanta Nos vemos Chao Pero bueno, me encanta Hasta la visión